Hola, mi nombre es Deborah Ocampo, soy ayudante de la materia de Ingeniería de Software en la Facultad de SACTA y conocí la conferencia por los docentes, mis compañeros docentes de la materia justamente. Cuando cursé la materia de Ingeniería me gustó mucho y es como que uno se entusiasma más con algo que le gusta y la verdad es que por ahí en la carrera no todas las materias te gustan y está bueno indagar justamente en las cosas que te gustan porque cada pequeña cosa que vos ves en la carrera cuando te metes en esto de las conferencias y charlas te das cuenta que es un mundo, entonces vos por ahí específicamente después te podés dedicar a lo que te gusta y no atarte a cosas que no te gustan, me parece que esa es la idea porque es muy amplia la computación. Solamente vine hoy, es mi primer día, el último día es mi primer día y bueno nada estaba viendo un poco de las últimas dos ahora que fueron de Javier Pimas que también es un docente de la facultad y me interesaba lo que iba a hablar que tenía que ver un poco con javascript y bueno nada me parece interesante lo que charlan siempre.